¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes para vos, para los compañeros y también toda la teleaudiencia. Queremos hacer este video, el primer enlace, tengo entendido, de segunda edición, con esto. ¿Quiénes de chico, de chico digo bien, no quisieron pertenecer a algún tipo de grupo de scouts o de exploradores, verdad? Así que mamá, papá, si estás viendo este enlace, mira, este video es para vos. Porque estamos con unos chicos muy especiales, ellos son scouts acá de Asunción. Y queremos saber, ¿verdad? Actualmente, no todo es redes sociales, no todo es tablets, celulares, ¿verdad? Hay todavía jóvenes, adolescentes, niños, que hacen estas actividades, que son muy loables, por decirlo de alguna manera. Y estamos con ellos para que nos puedan comentar, ¿verdad? Cuáles son las funciones que hacen, qué están haciendo por el centro. Estamos con Anaí, que es una scout, justamente, para que nos pueda comentar. Anaí, ¿cómo estás? Si nos podés hablar un poco sobre sus actividades. Muy buenas tardes. Mi nombre completo es Anaí Guadalupe Segovia. Somos de la Federación Paraguaya de Escultismo y del Grupo Baden Powell, número 96. Hoy estamos en un acantonamiento. Estamos haciendo algunas misiones. Una de nuestras misiones es grabar un poco el centro de Paraguay, de la costanera. Y, aparte de eso, vamos a tener algunos juegos en la Plaza 14 de Julio. Activemos ahí todos los sábados. Y juegos también tenemos adiestramiento como exploraciones. Y también, entre otras especialidades, que sería cocinero, acampador, explorador, muchas cosas, la verdad. Y a nosotros nos ha gustado un montón, porque es algo que nos libera, nos hace pasar un lindo momento conectados con la naturaleza. Y a nosotros nos encanta. Estamos hace varios años ya, muchos. Los que tenemos pañoletas, somos los que estamos hace más años y nos encanta. Contanos, a toda la gente que nos está viendo todo el Paraguay, ¿qué se necesita? ¿Necesita una vocación, un interés, algo que te despierte? ¿Qué se necesita para ser scout? Realmente, nada, el scout es para todos. Nosotros activamos siempre en la Plaza 14 de Julio, la que está detrás del Club Libertad. Y nada más es irte, es totalmente gratis. En todos los grupos scout es totalmente gratis. Irte, divertirte, ver si te apasiona realmente, si te gusta. Y desconectarte un poco de lo que sería la tecnología. Y nos vamos, jugamos, nos mojamos, jugamos en la tierra, jugamos de todo tipo. Hacemos todo tipo de actividades y también estudiamos. Es para chicos de 4 a 22 años. Pero mayor de 22 años, igual pueden seguir en el Boy Scout. Justo eso te iba a preguntar. De repente, un niño de 4 años ingresa al scout. ¿Qué se le enseña? ¿Qué se le imparte? ¿Algún valor específico? A los niños de 4 años están en la colonia de Castores, que su lema es compartir. Se le enseña un poco a leer, se le enseña un poco a dibujar. Y como dice su lema, a compartir, a convivir entre ellos. Luego tenemos los niños de la manada, que es de 7 a 11 años, que se le enseña lo que sería más, a veces se le enseña costura, a veces se le enseña convivir en la naturaleza. Sí, se le enseña todo de poco también. Y como todo, siempre a hacer servicio a la comunidad, porque lo que busca el Boy Scout es crear mejores ciudadanos para dejar el mundo en mejores condiciones que lo encontramos. Ana, ¿hay alguna demostración de repente, alguna actividad que hagan en grupo, que se pueda mostrar acá? No sé, ¿cómo se nombran, cómo se presentan? Algo para que la teleaudiencia pueda ver y decir, ah, sí, mira, eso me gusta, así que voy a enviarle a mis hijos. A ver, de repente hay algo que podamos mostrar. Él es Octavio, él es de la brigada, tiene 17 años, la brigada es de 15, 17 años. Él puede hacer, o sea, ahora podemos hacer el grito de patrulla, porque estamos en la patrulla completo. Ella es Brenda, es de la tropa, la tropa es de 11 a 15 años, es para niños de esa edad. Ellos pueden hacer su grito de patrulla, que es delfín. Yo soy la guía, por eso tengo un bordón, y podemos hacer el grito ahora, y ellos pueden hacer su grito de delfín también. Perfecto, vamos a hacer eso para que toda la teleaudiencia pueda ver, ¿verdad?, qué hacen los scouts, cómo ellos se presentan, ¿verdad?, recordarle, ¿verdad?, que yo, por ejemplo, les comento algo que estamos ya de paso en este video. Me gusta mucho esto del scout. De hecho, yo de chico también pertenecía a un grupo, ¿verdad?, que se llama Exploradores del Rey, de una iglesia, y los valores que se aprenden, que se inculcan, ¿verdad?, las actividades, ¿verdad?, el compartir hace muchísimo, influye muchísimo en el crecimiento y en el aprendizaje de los niños. Así que, cuando estén listos, chicos, hacemos el grito de patrulla. Muy bien, brigada, al toque de silbato, fuente de grito de patrulla. ¡Va por qué! ¡Va por qué! Ahí está, ahora los delfines. Sí, él es delfines, y él es urubí, pero como su parte ya no está completa, van a ser delfines todos juntos. Delfín, al toque de silbato, van a ser subito. ¡No, no, no, si no, 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 no. Ahí está, chicos, así que la invitación está hecha. Todos los sábados se reúnen en la plaza 14 de mayo. Sí, 14 de julio. Sí, municipal, sí. Genial, así que la invitación está hecha Alexis, compañeros y toda la teleaudiencia para los que se quieran sumar a este grupo maravilloso de Scouts, ya saben algún número de contacto, de repente si quieren comunicarse. Estamos en las redes como Baden Powell número 26 y hay dos grupos Baden Powell pero somos uno que tiene un logo parecido a este, este es el logo que tiene en el Facebook y en el Instagram Ahí no pueden contactar Ahí no pueden contactar porque normalmente tenemos muchos jefes y varios jefes tienen distintos números y así es complicado, así que normalmente nosotros manejamos las redes sociales y nosotros atraemos a los chicos Genial, así que compañeros, ahí está la invitación, más que hecha Alexis, sé que tiene hijos pequeños acá mi compañero Jorge Paredes también y toda la teleaudiencia, si quieren un grupo donde van a aprender valores van a compartir, saber lo que es el compañerismo el grupo de Scouts es una muy buena opción Gracias por ver el video